Recuerda mujer querida, mujer querida Y que te faltó valor, faltó valor para ser mi consentida Recuerda mujer querida, mujer querida Y que te faltó valor, faltó valor para ser mi consentida Hoy recuerdo aquellos besos, aquellos besos que nos dimos junto al mar Y nunca podré olvidar, aquella noche de gran derroche Entre las olas y el cocotal, bajo las luces de las estrellas Eras tan bella y tan sensual Y aquella boca que fue tan loca Y a la que nunca podré olvidar Podré olvidar Recuerda mujer querida, mujer querida Que me juraste tu amor Y que te faltó valor, faltó valor para ser mi consentida Hoy recuerdo aquellos besos, aquellos besos que nos dimos junto al mar Y nunca podré olvidar Y nunca podré olvidar, aquella noche de gran derroche Entre las olas y el cocotal, bajo las luces de las estrellas Eras tan bella y tan sensual Eras tan bella y tan sensual Y aquella boca que fue tan loca Y a la que nunca podré olvidar Podré olvidar Podré olvidar Podré olvidar